En las antiguas instalaciones de la Oficina de Paz y Convivencia fue inaugurado este viernes el Centro de Desarrollo Juvenil en acto que contó con la presencia de representantes del Gobierno Nacional. Esta es una actividad que organiza la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, en la cual la plataforma de juventud va a tener distintas actividades. El propósito central es inaugurar este centro, que es un gran esfuerzo que ha hecho la alcaldía y un reconocimiento para ellos por su compromiso durante varios años, buscando tener un lugar en donde los jóvenes no solamente puedan reunirse, sino además también encontrarse, hacer que muchas instituciones puedan traer su oferta a este centro y lograr, como su nombre lo indica, el desarrollo juvenil de todos los jóvenes que están acá en el municipio de Barranca Bermeja. Se busca con este espacio que el sector juvenil de Barranca Bermeja tenga allí su punto de encuentro y para ello el Gobierno Nacional se ha comprometido con brindar apoyo para su permanencia. Es necesario tener espacios de encuentro autónomos para los jóvenes. Estos espacios son espacios de carácter protector que permiten que se desarrollen proyectos, ideas, que se logre jalonar oferta y sobre todo que los jóvenes se hagan visibles para que sigan siendo una prioridad en la agenda pública. No es lo mismo no tener un espacio de reunión con independencia y con autonomía y además con el respaldo de la alcaldía, como en este caso, que no tenerlo. Entonces, celebramos que esto se haya logrado. Es un trabajo de muchos años, de constancia, de voluntad política y creo que los jóvenes, tanto como la administración, lo van a aprovechar enormemente, sobre todo que se le deja un gran legado a los jóvenes que vienen y en ese sentido se puede hacer también renovación generacional de los procesos que existen en este momento. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social tendrá a su cargo la administración de este espacio con funcionarios designados para tal fin.